Música Abierta las convocatorias para los jóvenes entre los 18 y 24 años que quieran prestar el servicio militar En este momento estamos abriendo las convocatorias, bueno se abrieron las convocatorias a partir del 1 de noviembre hasta el 17 de noviembre para todos los jóvenes entre los 18 y los 24 años que deseen prestar su servicio militar en el ejército nacional El principal y primordial requisito es que sea colombiano de nacimiento, después de haber ingresado al distrito o a las unidades militares se le hace un examen psicofísico que está compuesto por una valoración médica de ontología y de psicología después de que se le da la aptitud psicofísica como apto ya pasaría a integrar las filas del ejército nacional Principalmente ese es el principal requisito Del 1 de noviembre hasta el 17 de noviembre es la orden que hemos recibido directamente del comando de control reservas del ejército nacional Posiblemente hay una posible que se alarguen las fechas o que sea solamente hasta el 17 Eso va de acuerdo a los cupos que se hayan agotado para este servicio Nosotros el día a la fecha tenemos que incorporar 506 jóvenes pero ya llevamos un 50% de los cupos de incorporación a nivel del departamento del Cesar Tenemos todas las unidades militares acantonadas acá en el departamento adscritos a la décima brigada blindada Pueden acercarse a cualquier unidad militar a la guardia y inmediatamente se les suministra la información para que se incorporen o que pueden tomar contacto por medio del número de teléfono celular 320-832-9650 320-832-9650 Es de aclarar que tenemos unos beneficios o bueno que el ejército dispone unos beneficios para esos jóvenes ciudadanos que siempre están en el servicio militar que durante esos 18 meses se les va a brindar salud todo el sistema de salud se les va a brindar alimentación se les va a brindar hospedaje se les va a brindar vestimenta y esos 18 meses van a ser computables para la pensión Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa Esta bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón-mandarina Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 La web The Web ¡Gracias!